¿Sabías que el hotel más antiguo del mundo se encuentra en Japón? Se llama Nishiyama Onsen y fue fundado en el año 705. Ha permanecido en pie desde entonces. ¿Sabías que la sangre en tu cuerpo representa entre el 7 y el 8% de tu peso total? Un ejemplo de éxito es el actor Robert Downey Jr. Porque para hacer la película de Iron Man le pagaron 500 mil dólares. Pero cuando vieron que ya era exitoso en la última película de los Avengers Endgame le pagaron 75 millones de dólares. ¿Sabías que hay más teléfonos que humanos en el planeta Tierra? ¿Sabías que los bebés orinan mientras están en el vientre materno? Esta orina que hacen los bebés pasa a ser parte del líquido amniótico. ¿Sabías que cuando estornudas el aire sale a una velocidad de entre 50 y 70 kilómetros por hora? Hay alrededor de 500 millones de perros en el mundo. ¿Sabes que cada segundo que pasa Amazon está recibiendo 10 mil dólares de ingresos? El oso polar más grande registrado en toda la historia medía 3.35 metros de largo. En dos patas y pesaba cerca de una tonelada.